Hola que tal amigos de Telemedellín, bienvenidos al top 5 de esta semana de Radio Fantástica 96.9 Medellín. Yo soy Michael Cardona, Disjockey de Radio Fantástica, les voy a presentar las 5 canciones más importantes. En el puesto número 5 llega el señor Pablo Alborán, español, una canción romántica y enamorada, se llama Pasos de Cero. Este es el conteo más importante del pop en la ciudad de Medellín en Radio Fantástica 96.9. Ustedes eligen las canciones más importantes en nuestro Facebook Radio Fantástica Medellín. Vamos a escuchar al Paisa Juanes con su video juntos. En la posición número 3 de la actual semana tenemos una agrupación del Pacífico. Chucky Town, una canción hermosa, se llama Cuando Te Veo, en Radio Fantástica 96.9 Medellín. Una de las canciones que más nos solicitan a través de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, arroba fantástica 969. Es con el señor Luis Fonsi, ocupa la posición número 2 en Radio Fantástica, se llama ¿Qué quieres de mí? En Radio Fantástica 96.9 Medellín siempre estamos pendientes de todo lo que ustedes nos solicitan, nos dicen, las sugerencias y las canciones más importantes. Ustedes han decidido poner de número 1 al señor Ricardo Arjona. La canción se llama Cavernícolas. Es la posición más importante de la actual semana en Radio Fantástica. La canción se llama Cavernícolas. La canción se llama Cavernícolas. La canción se llama Cavernícolas. V